Y llegó el sabor de la cumbia en Guanajuato Y en Valle de Santiago, Guanajuato Ella lo bailan así, y lo bailan bien sabroso Y lo bailan bien bonito, y lo bailan en La Habana Y también en Puerto Rico, y lo baila El Salvador Y lo baila Guatemala, y lo bailan en Honduras Y también en Nicaragua, en Colombia y Venezuela En Chile y en el Perú, Uruguay y Argentina Y también en el Ecuador, y lo baila todo el mundo Y lo baila el Reino Unido, y todos los estados De mi México querido ¿Algo que le quiera decir a tu hija? ¿Ah, ya está? ¿Ya está bien? Sí, pero habla un poquito más recio Porque no se escucha bien con la música ¿Cómo ha estado? Bien Hola hija, ¿cómo te va? ¿Algo que le quiera decir a tu hija? No, pues que le quiero mucho, que le extraño pues Pero háblale más recio porque no te escucha Dice que con tanto grito ya ni... Sí ¿Verdad? Recio Tengo ganas de verte hija Cuando te das una vuelta por acá No te estoy viendo pues estamos grabando el video No, lo van a llevar para allá ¿Dónde? Lo van a llevar Lo van a mandar No sé, no sé, no sé. Estaban a beberla, porque la conocí, pues ya quedó conmigo. ¿A tus nietos? ¿Qué le dices a tus nietos? No, el grañudito, un grañudito que está chiquito. Una vez me mandó un video de llamada y andaba pescando ahí, sacaba carpas, sacaba pescadito y a la hora. Ah, no era chocito. No, pues que le quiero. Ya sabe que aquí tiene a su padre. Pobre, pero aquí está. Bueno. ¿Y a los nietos? Saludos, muchos saludos a ellos. Y a la grandotota, una flaquita que tiene. Que los quiero mucho. ¿Quieres que vengan? No, pues quiero que vengan. Ya les dije yo que vinieran. Le dijo que hay unos años más, para saber si aguanto. No, a ver. Sí, esperemos que vengan pronto. Sí, yo también espero que vengan pronto. Simplemente Dios. Sí, primeramente Dios. Aquí los espero, cuando gusten venir, aquí estoy. Pues ya tengo algo. A ver. De ella. ¿Algo? ¿Y de las bolsas? No, pues una torta. Una torta de camón, dice, como el chavo. No, este... Vamos a hablar con ella por teléfono. Sí. Sí, aquí estoy. Cuando me gusten, aquí vengan, y aquí estoy. ¿Ajá? Lo que... Pues yo no tengo nada que ofrecerle, pero le ofrezco lo que yo soy, mi cariño, o sea, ella. Ajá, muy bien. De todo corazón. Este video se va para atrás, Silvia. Sí. Directamente, para Tami, tu sobrina Silvia. Sí. Vamos a dedicarnos a esto, ¿no? Corazones de Padre. Sí. ¿Grabas también acá? Sí, graban adentro. Sí, pasenle, pasenle. Víganle a Luis, por acá. Vamos a... Gracias, señorita. Volvemos para que hables por teléfono ahí. Vamos a ver un ratito aquí con la gente, para que venga a invitarlos también aquí a la taquería. Vamos a ver un ratito aquí con la gente.